Primero, contanos cómo está la provincia, ¿no? En el contexto de lo que está sucediendo, cómo están viviendo este momento después de la activación de la alerta y de cómo el país se está buscando a LOAN. Bueno, se imaginarán que esto está revolucionado, está revolucionada la provincia. Si el país está revolucionado, imagínense lo que es Corrientes, imagínense lo que es Pueblo del Nueve de Julio, donde tenemos nuestra base de operaciones, ¿no? Mucha conmoción, mucha expectativa, mucha angustia y esperanza también, por supuesto, ¿no? Ahora, Daniel, contanos un poco justamente cómo es el operativo que se está realizando en este último tiempo. El operativo es un operativo enorme. Se desplegó el rastrillaje en total, digamos ya, porque se extendió el área de búsqueda en un área de entre 15 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho aproximadamente. Se han involucrado fuerzas provinciales en un número importante, 600 efectivos policiales en dos turnos de 300, cadetes de la policía, bomberos voluntarios, rescatistas que han venido de distintas provincias, brigada de canes, drones, un avión que, bueno, ayer no pudo volar por las condiciones del tiempo, 12 parapentes volando en la zona, busos tácticos, prefectura naval con embarcaciones pequeñas revisando las lagunas, Gendarmería Nacional, Policía Federal, bueno, puestos sanitarios con elementos de todo tipo para asistir a las personas afectadas por este operativo, bueno, rescatistas civiles, vecinos que están colaborando en el rastrillaje, vaqueanos de a caballo, fuerzas de seguridad en moto, en duro, cuatriciclos, bueno, ¿qué más le puedo decir? Es verdad que todos los recursos ha habido y por haber, bueno, el ejército argentino se incorporó ayer con el grupo de zapadores, o sea, imagínense todo eso que yo le dije, rastrillaje de norte a sur, de este a oeste, no cesan los rastrillajes, anoche hizo Gendarmería, perdón, el rastrillaje con el PRIAR, que es la Policía Rural e Isla de Corrientes, con drones que, digamos, que tienen detección calórica, o sea, todo lo que hay disponible en cuanto a recursos humanos y tecnológicos está puesto acá. Daniel, en este gran despliegue, bueno, les ha llegado obviamente la información de los últimos hallazgos y demás, ¿cómo lo recibió obviamente la familia, las personas que están involucradas en esta búsqueda para seguir con el mismo rastrillaje? ¿Cambia de dirección? ¿Tienen quizás ya estipulado por dónde se va a realizar? Sí, a ver, los rastrillajes se van a ampliar un poco más. Hay que decir que estamos en un momento de quiebre en el tema del rastrillaje porque han pasado las 96 horas que determinan el momento de cambio de, digamos, de protocolo, podríamos decir, o de calificación del rastrillaje. Hasta las 96 horas los rastrillajes son de búsqueda y rescate. ¿Qué quiere decir esto? Buscar una persona con vida y rescatarla. ¿Sí? Sí. Pasadas las 96 horas, y aunque suene duro decirlo, estamos hablando de recuperación. ¿Qué significa recuperación? Recuperar presumiblemente o presuntamente un cadáver. Daniel, quiero hacerte una consulta que quizás es un poco incómoda. Perdón, perdón, cierro la idea. Sí, cómo no. Esto no quiere decir que se cumpla exactamente así. Esto marca los protocolos para indicar el tipo de rastrillaje. Ahora, una persona puede vivir a lo mejor 20 días y el protocolo te marca que a las 96 horas tenés que cambiar el tipo de rastrillaje. O puede morir al momento de salir, desaparecer, ¿me entiendes? ¿Me explico lo que le digo? Sí, sí, sí. Aparte, bueno, se suma Interpol, ¿no? En el tema de la alerta amarilla. Sí, no. Interpol ha dado la alerta amarilla. Ayer el Ministerio de Seguridad de la Nación dio, ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a quien aporte datos fehacientes. Está la alerta Sofía Vigente. Red Solidaria hizo una manifestación y está también en la página de Missing Children. O sea, está todo. Todo lo que ustedes supongan y que la hora amerite, está todo. ¿Me entienden? Sí. Clarísimo. No falta nada. Daniel, entiendo que la demanda para poder hablar con vos debe ser importante porque sos uno de los pocos periodistas que está haciendo un trabajo realmente extraordinario. Quiero preguntarte algo, Daniel, y apelo a tu experiencia como comunicador y también como hombre de la zona. ¿Cuál es la conjetura que se respira en Corrientes sobre lo que pasó con Loan? ¿Vos querés la oficial o querés la que tenemos? ¿Qué extraoficial? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice el lugar? ¿Qué dicen...? No sé. Los lugareños, los lugareños piden... La mamá desde el primer momento... Yo le digo a la mamá la primera nota periodística. El viernes por la mañana. Y la mamá desde entonces hasta hoy insiste en que hay que buscar casa por casa en el pueblo de Nueve de Julio, que es donde estoy yo actualmente. En este momento antes de salir para el campo. La gente de la familia insiste exactamente en lo mismo. La gente de la comunidad que se ha manifestado piden que haya una actitud más severa con los detenidos porque dicen... Saben más de lo que dicen. Esto... Vos me estás preguntando la cuestión del burgo, ¿no? Yo te estoy diciendo. De lo que está en el ambiente popular. Claro, sí, sí. Lo que no está seguramente en el expediente. Y de hecho, la justicia tiene su tiempo y su modo para trabajar estas cosas. No es que se pueda llenar indiscriminadamente las casas de un pueblo. Ahora, ¿cuál sería...? Hablemos en potencial, Daniel, para la tranquilidad de los que nos están escuchando y por supuesto la tuya también, ¿no? Por el trabajo profesional. ¿Cuál sería el potencial? ¿Cuál sería el móvil? ¿Por qué se lo llevaron a Loan? Bueno, primero vos dijiste algo con lo que yo coincido. Para mí se lo llevaron. Y esto es importante remarcar, ¿por qué? Porque la justicia y las autoridades hablan de el extravío, la pérdida de Loan y que se encontraría en la zona y por eso la razón del rastillaje, ¿no? Si no, no tendría razón de ser. ¿Entienden? Ahora, ¿esta familia tiene algún antecedente? ¿Tiene algún problema interno con alguien? Bueno, es lo que se está investigando. Miren, yo quiero pensar que los investigadores tienen la particularidad de los que hacen su buen trabajo, que saben que no descartan ninguna hipótesis o no deberían descartar ninguna hipótesis. Y si bien las autoridades te dicen, cuando se le pregunta, y podría haber la posibilidad que lo hayan sacado, y sí, no descartamos ninguna hipótesis. Y calculo que cuando dicen, no descartamos ninguna hipótesis, así como trabajan con la convicción de que Loan está vivo dando vueltas por el campo, supongo que deben haber otros investigadores trabajando en la hipótesis de que Loan haya sido sacado y haya sido llevado a otro lugar. ¿Sí? Vaya a saber con qué fines. Yo me inclino a pensar que puede haber sido raptado tal vez con algún fin hasta comercial. Permítanme la dureza del término. Claro, porque también en lo popular... Ojo, ojo, repito, no tengo... Perdón, repito. Que no quede esto como una afirmación, pero me va a quedar como... No, 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 se entiende, Daniel. Se entiende, Daniel. Yo estoy hablando, a ver, en potencial y pensando en una de las posibilidades porque no va a ser la primera vez que un chico, y ustedes lo saben cuántos chicos perdidos hay, que el destino sea entregárselo a otra familia o llevarlo a otro lugar. O sea, no estoy inventando, no es que estoy fabulando. Digo, podría ser tal vez uno de esos casos. Ojalá la experiencia y los datos y la evidencia lo muestren otra cosa, y que Loan esté por ahí en el campo y lo encuentren hoy, ¿me entienden? Claro, porque en la voz popular también es decir, a ver, un niño de cinco años, tantos días perdidos en medio del campo, en algún momento se llega con tremendo rastrillaje, ¿no? O sea, se da con él, con algún detrás. Miren, yo conozco... Sí, yo conozco la zona porque fui maestro acá en esta zona. Ahí muy cerquita donde desapareció Loan. Y la zona es muy difícil, dificilísimo para una persona grande. Imagínense que hay policía... Ay, no me digan que lo perdí. ¿Lo perdimos? Un chico de cinco años, al campo traviesa, con la posibilidad de que puedan ser mordidos por una víbora, atacados tal vez por un puma, que si bien no se ha detectado en estos días, pero sabemos que en la zona hay ejemplares. O pueda caer en una laguna, en un pozo. Y todo, todo se ha buscado, se ha rastrillado palmo a palmo y con resultado negativo. Entonces, mi sensación es que este niño desde un primer momento fue llevado. Primero, que no se trasladó por sus propios medios. De hecho, para mí está cada día más claro. Por las distancias donde se encontraban las huellas y demás. Y en segundo lugar, en segundo lugar porque yo creo que producto de esa... de tal vez de haber sido adaptado por una persona mayor o por una persona más grande, fue sacado del lugar.